La Procuraduría General de Justicia Capeltina informa que en menos de 24 horas la policía de investigación resolvió un feminicidio cometido en el interior de un inmueble ubicado en la colonia Cuchilla del Tesoro, Delegación Gustavo Amadero. La víctima de 19 años de edad habitaba en un cuarto localizado en la parte superior del predio en compañía de sus familiares. De acuerdo con los reportes que integran la investigación, alrededor de las 20.45 horas, policías preventivos fueron alertados del hallazgo de una bolsa en cuyo interior se encontraba el cuerpo sin vida de la víctima, quien presentaba diversas heridas en el cuello producidas con arma pusocortante. Al tener conocimiento del ilícito, inmediatamente el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio solicitó la intervención del personal de la Agencia Especializada en Feminicidio, quien realizó las diligencias que establece el protocolo de feminicidio. Una vez practicados los peritajes en materia de fotografía, criminalística, química y dactiloscopía, se logró asegurar el cuchillo con el que fue agredida la víctima. Como resultado de los trabajos de Gabinete y Campo, elementos de la policía de investigación, se percataron que la parte baja del predio donde ocurrieron los hechos era utilizado como un centro de tratamiento para personas con problemas de adicción. De las entrevistas realizadas, una persona informó que entre los testigos se encontraba el agresor, quien es familiar de uno de los encargados del centro. Asimismo manifestó que el día de los hechos observó al imputado subir y bajar de la casa de la víctima con nerviosismo. Al cuestionarle sobre su actitud, éste le refirió la agresión que cometió contra la joven, quien fue hallada sin vida por sus familiares. Con los datos de prueba recabados, el adolescente imputado quedó a disposición del agente del Ministerio Público Especializado y está a la espera de que se determine su situación jurídica en las próximas horas. De encontrarse penalmente responsable del delito que se le imputa, podría alcanzar sentencia de hasta cinco años de prisión de acuerdo con la legislación en la materia. Por otra parte, testigos que recibieron la atención en dicho lugar informan a la policía remitente que durante las entrevistas que se le encontraban privados de su libertad y que eran obligados a realizar trabajos forzados consistentes en ensamblar juguetes. Por lo que fueron trasladados a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos de Trata de Persona, donde se inició la indagatoria correspondiente. Por estos hechos, dos hombres señalados por los probables víctimas son investigados a fin de determinar su presunta participación en dicho ilícito. Gracias por ver el video.